Creo en la madre que madruga echa pedazos Porque poder con todo no es un buen trabajo A veces no puede ni abrir los ojos, pero si los brazos Si cualquiera de sus hijos pide abrazos Creo en la abuela que sonría aunque está sola Porque aprovecha los momentos en que no lo está Si la llamas cocina durante horas Pero es que antes cocinaba siempre y ahora solo cuando vas Creo en las miradas de complicidad Alguien te mira y no te sientes uno más Creo en los gestos de bondad Creo que el bueno perdonando al malo es cuando lo ha ganado de verdad Creo en el tutor, el profesor Que cuando un niño es difícil saca su mejor versión Prepara la lección distinta para captar su atención Y cuando nota que la tiene vuelve a amar su profesión Creo en el padre que te acuesta con un cuento Y le pone una pasión que hace que viajes desde el sitio Luego se sienta en el sofá y le duele el cuerpo Pero no ha llegado tarde y sonríe porque te ha visto Ahora da igual lo que yo crea Si quiero mi mejor versión mirándome Y agradecerle a la vida por cada respiro que dé Yo solo creo en lo que vea Y en la luz de la luna vigilándome Hay otro mundo si cambias primero tú mismo Solo es cuestión de fe Creo en lo que dice una mirada A veces no hace falta usar la voz En quien te da su ayuda de la nada En los que quieren hacer un mundo mejor Y creo en el color que tiñe el sol sobre las aguas Que por amor podría nadar veinte mil lenguas Creo que se pierde cuando aceptas la derrota Creer en ti es poder volar con las dos a las rotas Creo en la agua aclara de los valles y montañas Y en vivir de decisiones espontáneas Yo creo en la cura que siempre está en la natura En la dulzura de la agua panela que suelta la caña Y yo creo en mí Creo en el día Creo en los momentos que me traiga la vida Solo quiero sentirme libre Y darte con mensaje pa' que vibre Creo en el agua del mar En el sol sobre la piel Creo que existen lugares que nos hacen sentir bien Creo que nunca hubo un Edén mejor que este Por eso creo a quien lo cuida cueste lo que cueste Creo en amores pasajeros y en amores para siempre Porque con amor se aprende Creo en la música que salva y que te toca el alma Y aún creo más en la persona que quiere escucharla Creo en detalles, en las cosas más pequeñas Prefiero que calles, a que hables como mi dueña No creo en los sueños, creo en la gente que sueña Y no creo en tu éxito de tanto que lo enseñas ¿Cómo te cuento lo que creo? Si cuando hablo de triunfar tú estás pensando únicamente en el dinero ¿Cómo te cuento lo que creo? Si haces fotos de los platos que te comes como si fueran trofeos ¿Cómo te cuento lo que creo? Si a mí me da igual que veinte niños rían si uno llora en el recreo ¿Cómo te cuento lo que creo? Si pasé de darle fuerzas a convertirme en su saco de boxeo Ahora de igual lo que yo creo Si quiero vivir con versión mirándome Y agradecerle a la vida por cada respiro que dé Yo solo creo en lo que vea Y en la luz de la luna vigilándome Hay otro mundo si cambias primero tú mismo Solo es cuestión de fe Solo es cuestión de fe No suelto hacerlo Solo es cuestión de fe Suena Cuestión de fe Un love negro Cuestión de fe Tú no No, 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 no.